La Asociación de Panaderos Artesanales del Estado Falcón manifestó su preocupación por la falta de materia prima para ofrecer el producto que ellos elaboran. Situación que los afecta por ser este oficio de sustento de sus hogares. Expresaron que tienen más de un año con esta problemática. Señalaron además que de no obtener respuestas, continuarán con otras acciones de calle. Desde el Estado Falcón, para Noticiero Benevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión.